Saludos amigos, yo soy Nayeli Díaz y estas son las instantáneas de Acento TV. El vocero de Conatra, Mario Díaz, dijo que no se aplicará el aumento de un 25% al costo del pasaje a partir de este lunes como había sido anunciado. Se decidió dar una oportunidad al presidente Luis Abinader para buscar una salida a los problemas que enfrentan los transportistas por los aumentos en los precios de los combustibles. El presidente de Conatra, Antonio Marte, denunció que decenas de empresas reciben millones de galones de combustibles subsidiados desde el gobierno anterior y que de no ser eliminados por el actual mandatario se realizaría un aumento a los precios del pasaje de un 25%. Es decir, el pasaje hacia Santiago incrementaría a 25 pesos, a Barahona 50 pesos y Pedernales unos 70 pesos, entre otros aumentos. Si el gobierno no da una respuesta en un tiempo prudente, vamos a aplicar los aumentos porque nosotros no aguantamos más, finalizó diciendo el vocero. En otro orden, miles de personas se manifestaron frente al Congreso Nacional en la víspera del Día Internacional de la Mujer para exigir al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional la incorporación inmediata de las tres causales en el Código Penal. Recordaron las tres causales que son tres situaciones especiales en las que se debe permitir a la persona afectada mantener o no un embarazo, cuando corre riesgo la vida de la niña o mujer, cuando es resultado de violación y cuando no tiene posibilidad de dar vida. Advirtieron que la mortalidad materna impacta a toda la sociedad, pues afecta también a las personas que dependen de estas mujeres, como las niñas y niños que dejan en orfandad y los padres, madres o abuelos que tenían bajo su cuidado. Además, señalaron que las familias pobres son las que más sufren las consecuencias, pues no tienen los recursos para buscar alternativas cuando corre riesgo su vida o salud. Sin causales, se propaga el círculo de pobreza y se niegan oportunidades a aquellas familias que enfrentan un embarazo infantil. En otro orden y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, República Dominicana sigue siendo el país más afectado en cuanto a las desigualdades económicas y sociales de la mujer en comparación con los hombres, quienes llegan a ocupar el mayor nivel de pobreza monetaria. Este día llega en un momento en que la desigualdad de género ha aumentado, provocada por la crisis que ha traído la pandemia del coronavirus, que ha dejado a más mujeres en la pobreza en comparación con las que ya estaban para el año 2019. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Economía, la pandemia aumentó la diferencia monetaria entre hombres y mujeres. El índice de feminidad de la pobreza aumentó para junio de 2020 con respecto al año anterior un 6,4%. Esto confirma la tendencia a un incremento en el tiempo. Quiere decir que de cada 100 hombres pobres había 117 mujeres en condición de pobreza a cuatro meses de haber entrado el primer caso de COVID-19 en el país. Ahora pasamos a la región del Cibao con Máximo Laureano que nos trae un reporte. Adelante. Gracias. Saludos. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, estuvo en Santiago. Primero estuvo supervisando algunas áreas del Hospital José María Cabral Ibaez. Luego el doctor Rivera participó con las autoridades de educación en lo que fue el inicio de la jornada de vacunación para los profesores. Unos 300 profesores y profesoras fueron vacunados. La jornada entonces ahora a partir de este lunes será en los centros educativos. El inicio nacional de la vacunación a nivel de los profesores permite que la educación que teníamos que tener para evitar esta enfermedad, el primer día de clases semifresenciales que ustedes van a tener, que le he visto en los programas de televisión incluso, siempre están hablando de lo mismo, de la prevención, de la mascarilla, del lavado de manos, porque hay que continuar ahora también cuando ustedes comienzan a trabajar. El ministro de Salud y la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, también dejaron iniciado un centro fijo de vacunación en el parque central, donde podrán ir personas de todos los puntos de Santiago. También se han montado operativos de vacunación en el colegio de periodista dominicano en la sede de Santiago. Cambiamos de tema, barrio Santa Lucía, sin fuego, distrito municipal Santiago Oeste. La gente de estos sectores ha marchado haciendo un llamado de paz en relación de que en estos sectores ha habido mucha situación de violencia en tiempos recientes. Pablo Ureña, pastor, dirigente comunitario y Rosa Silverio nos cuentan. Y nosotros le hacemos un llamado a la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Presidente de la República, que apoye estas iniciativas, que meta todo su empeño para ver si podemos rescatar a nuestros muchachos. Esta caminata lo que busca de nuestra parte es que reflexionemos sobre lo que está pasando. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Gracias, Máximo, por las informaciones. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, más de las instantáneas. Amigos, y regresamos con más de las instantáneas de Acento TV. Y es que en el mundo del espectáculo, el humorista Felipe Polanco, mejor conocido como Boruga, denunció que su colega Carlos Sánchez supuestamente se apropió de algunas frases de su libro, He que somos así, sin su consentimiento para la realización de un comercial de un banco. En una entrevista, Boruga explicó que su libro es un show de su autoría, que retrata a modo de jocosidad la endosincrasia de los dominicanos, del cual escribió un libro en el 2014 que lleva el mismo título. De acuerdo con lo argumentado por el humorista, lo que dice el rey del stand-up comedy, Carlos Sánchez, en el comercial de una entidad bancaria tiene algunas 15 frases suyas. Mientras tanto, el cómico Carlos Sánchez prefirió no responder a la acusación del supuesto plagio que denuncia Boruga y expresó, En otro orden, la cantante criolla Jacqueline Esteves sufrió una caída durante una presentación en la gobernación de su pueblo natal, San Francisco de Macorís, en un acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Mientras cantaba su éxito Mujer Enamorada, dio una vuelta y se resbaló cayendo boca abajo. Según indicó, se deslizó con el pétalo de una rosa que le regaló un diputado. La artista colgó en sus redes sociales un video en el que muestra el momento del accidente y explica que se encuentra en perfecto estado. Y en el plano internacional, la Casa Blanca exhorta a la población estadounidense a seguir usando mascarilla, aún en aquellos estados que no requieren el uso de la misma. José Pernalete, de La Voz de América, nos habla sobre un estudio con relación directa entre el levantamiento del uso de tapabocas y el aumento de muertes con evidencia del pasado 2020. Adelante, José. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reiteró este viernes la necesidad de no bajar la guardia en el porte de mascarillas, sobre todo en estados como Texas y Mississippi, donde sus gobernadores anunciaron levantar esta restricción, así como la regulación de ocupación de personas en negocios. Esta no es solo la voz cautelosa de expertos en salud pública, es lo que están diciendo las empresas que quieren seguir abiertas y muchos funcionarios públicos de ambos partidos que han vivido el último año. La insistencia de estos expertos se sustenta en evidencia presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en un estudio que demuestra una relación entre el levantamiento de restricciones y el aumento de muertes en Estados Unidos, registradas entre marzo y diciembre de 2020. Sé que la idea de relajarse, usar mascarillas y volver a las actividades cotidianas es atractiva, pero todavía no lo hemos logrado. Y hemos visto esta película antes, cuando se revierten las medidas de prevención, como los mandatos de mascarillas, los casos aumentan. Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, considera los anuncios de aliviar las restricciones como desacertados y dijo que retirar estas medidas de precaución sería inexplicable. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se han aplicado más de 82 millones de dosis correspondientes a las vacunas aprobadas por la FDA. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias, José, por la información. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que busca ampliar el acceso al voto. Biden aseguró que los cheques de 1.400 dólares del paquete de estímulo económico podrían comenzar a llegar en días. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, visitó la frontera sur. Repasamos la agenda del día con Sofía Pizani, de la Voz de América, desde Washington, D.C. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias federales el domingo que tomen medidas modestas para promover el acceso al voto y dijo a los jefes de las agencias que diseñen planes para dar a varios millones de empleados federales tiempo libre para votar o ser voluntarios como trabajadores electorales no partidistas. El líder estadounidense firmó la orden ejecutiva en el 56º aniversario del denominado Domingo Sangriento, el incidente de 1965 en el que unos 600 activistas de derechos civiles fueron golpeados por policías estatales en Alabama mientras intentaban marchar por el derecho al voto en la pequeña ciudad de Salma. El ataque fue un punto de inflexión en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Electorales más tarde en ese mismo año. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló el sábado que la aprobación por el Senado del proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones de dólares significa que los pagos de 1.400 dólares a la mayoría de los estadounidenses comenzarán a realizarse en cuestión de días y las disposiciones del proyecto de ley acelerarán la fabricación y distribución de vacunas del coronavirus. Minutos después de que fuera aprobado el paquete por el Senado con una votación de 50 a 49, en un breve comentario, Biden aseguró que más del 85% de los hogares estadounidenses recibirían pagos y una pareja con dos hijos que gana 100.000 dólares anualmente recibiría alrededor de 5.600 dólares. En otras informaciones, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encabezó una visita de funcionarios del gobierno del presidente Biden a la frontera sur de Estados Unidos con México el sábado en medio de un número creciente de cruces fronterizos y críticas de los republicanos de que se está gestando una crisis migratoria. El mandatario estadounidense ha tratado de revertir las rígidas políticas de inmigración establecidas por el expresidente republicano Donald Trump, cuyas elecciones de 2016 y presidencia de cuatro años estuvieron dominadas en parte por sus esfuerzos para construir un muro fronterizo y reducir el número de migrantes legales e ilegales que ingresan a Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Gracias, Sofía, por mantenernos informados desde los Estados Unidos. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede visitarnos en acento.com.do y en nuestras redes sociales como Acento TV y Acento Diario.